Eurocaja Rural ha patrocinado una nueva edición del evento Mejor con Vino, promovido por la Confederación de Empresarios de Albacete y la Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete y que ha acogido el Teatro Principal de Almanza. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo principal es la promoción y unidad del sector hostelero, gastronómico y vinícola de toda la provincia y que este año se ha desplazado hasta Almanza tras celebrarse en distintas localidades de la provincia como La Roda, Caudete, Egin, Albacete Capital, Villarrobledo o Casas y Báñez. El equipo de la Guardia Civil de Ciudad Real en el marco de la operación Larkin 1 ha esclarecido los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental mediante el procedimiento Men in the Middle, hombre en el medio, considerado el ciberataque más peligroso para las empresas. Consiste en la interceptación de los correos electrónicos con facturas entre proveedores y clientes en el que los ciberdelincuentes logran modificar el número de cuenta bancaria y así conseguir grandes cantidades de dinero sin que el emisor de dicha factura se dé cuenta. La plataforma Revuelta convoca una nueva concentración frente a la sede del PSOE de Puerto Llano este viernes 10 de noviembre a las 20 horas tras las inadmisibles cesiones de Pedro Sánchez a los partidos independentistas. Esta concentración tiene un carácter pacífico y reivindicativo con el cual se quiere protestar contra la amnistía, el fin de la separación de poderes, la defensa de la unidad de España y la igualdad entre españoles.